¡Prim! Yo era un muchachón y ya mis gustos musicales pasaban por el folclore. El culpable de eso fue don Eduardo Falú, a quien yo escuchaba en el Chaco, pero desde las radios de Córdoba. Y ustedes saben que vengo a hacer el servicio militar en la policía montada de la Federal y ahí descubro en las radios porteñas a un grupo llamado Los Chalchaleros. Los Chalchaleros. Responsables con su canto de que muchísima gente nos enamoremos de Salta. Y a mi modesto entender, creo que esa es la síntesis del canto popular. Hacer hablar a los poetas por medio de la canción, con los ritmos que les son propios, para pintar con fidelidad y amor el lugar que nos vio nacer o donde habitamos por elección y cariño. Así se edifican los pilares de la identidad, con gestos tan sencillos como sinceros. Y por eso me hice admirador de Los Chalchaleros. Y como todo provinciano, empecé a soñar con escucharlos personalmente. Y ustedes saben que eso ocurrió en una fiesta nacional del algodón en el Chaco. Y en esa oportunidad sucedieron dos cosas. Yo conocí a Los Chalchaleros y Los Chalchaleros conocieron a Pancho Figueroa, chaqueño él y actual integrante del conjunto. Cuando nos conocimos, yo recién había ganado en Cosquín. Y me conocían nada más que en el Chaco. Ustedes saben que a pesar de eso, la amistad que nació en esa ocasión, se acrecentó con el tiempo y siempre fui distinguido con el afecto cariñoso de cada uno de ellos. Y a pesar de la confianza que otorga el trato por compartir escenario en las giras durante años, ustedes saben que yo nunca pude perder de vista el tremendo respeto y admiración que les tengo desde siempre, por considerarlos un referente emblemático de la cultura nacional. porque hicieron de la vocación una profesión de fe para que las expresiones del país, reunidas con el amor y lo estético, alcancen jerarquía internacional y se ganen un lugar en cualquier escenario del mundo. Salta y los argentinos les quedamos de viento por lo que hicieron y lo que van a hacer en el futuro, aunque dejen de cantar como dicen, porque sus testimonios grabados serán la fuente donde abrevarán las generaciones venideras los fundamentos para representar con dignidad un pueblo que delinea su identidad también con su propio canto. Dicen los chalchaleros que se van, pero el pueblo argentino lo va a estar esperando en la próxima canción. Andé, de los cerros tucumanos, me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero y al regresar a los llenaba yo le iba diciendo mi adiós al cerro y al regresar a los llenaba y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro como ese grillo del campo que solitario cantaba así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba así perdida en la noche se va a mi samba y al regresar a los llenaba He vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río, envuelto en mis penas pasarme vieron. Tan solo el monte y el río, envuelto en mis penas pasarme vieron. La luna alumbraba el canto, el grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Como ese grillo del campo, que solitario cantaba. Así perdida en la noche, también era un brillo viva y mi samba. Así perdida en la noche, se va mi samba palomita. Cochero cuánto me cobra por llevarme hasta la casa. Cochero cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina que vive en la veredalda. No piense en lo que me cobra, porque el chino anda con plata. Anda el carro culatero, por catarvinos y grapas. Se me ha calentado el pico y hoy mi san pedro me para. Yo veo en un ciamigaza que ganitas no le faltan. Allí le iremos pegando a las que suelen parar. Tortitas con chicharrones y aceitunitas ajadas. A los huesitos picantes, al vinito y la pichanga. Según. A los huesitos picantes, al vinito y la pico 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 y la pico. A los huesitos picantes, al vinito y la pico 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 y la pico. Bailaremos unas cuecas y cantaremos tonadas. Con algunos cogollitos y a dúo si me acompaña. Para don Ramón Romero de Bigotera y Paulina. Que le parece cochero, palabra cumplimentar. Pa' que pronto la capota y hasta que Dios diga. Basta. Con rejito y con guitarra y hasta la vaquita echada. Pa' que pronto la capota y hasta la vaquita. Pa' que pronto la capota y hasta la vaquita. Tienen mis recuerdos merceditas, aroma a la florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir. Porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir. las merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción así nació nuestro querer con ilusión con mucha fe pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue y amándola con loco amor así llegué a comprender lo que es querer lo que es sufrir porque le di mi corazón y amándola con loco amor así llegué a comprender lo que es querer lo que es sufrir porque le di mi corazón una voz bella quien la tuvié para cantar toda la vi pero mi estrella me dio este acento y así te siento tierra querida pero mi estrella me dio este acento y así te siento tierra querida como guijarro que se despeña ruedan mis coplas sueños y heridas yo soy arico como tu breña y así te canto tierra querida yo soy arico como tus vereñas y así te canto tierra querida andaré por los cerros se vacillano toda la vi arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida me da su fuego cálido sonda me da su fuerza bravos pamperos y en el misterio de tus quebradas vagan las sombras de mis abuelos y en el misterio de tus quebradas vagan las sombras de mis abuelos lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras amanecidas buscando el alma de tu paisaje para cantarte tierra querida buscando el alma de tus paisajes para cantarte para cantarte tierra querida tierra querida andaré por los cerros ser vacillano toda la vi arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida gracias gracias queridos chanchas tren soy de cerros colorau ande y no sabe llover y ande naire pasあと río cuando les da por crecer En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos Partillando todo el día pa' que otro se vuelva rico Pasaba un chango cantando en una chata carriera Y la mula iba pensando, pucha querida ful El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastrié Vi de que usaba alpargatas y eran del número 10 Me fui para Tacoyaco a comprar un marchador Y me truque un saino flaco, peticito y roncado Aguale de un garabato que se estaba por seca Y me ha apagado con flores que alegran mi soledad De la mañana a la noche cantaba un chango en los yuyos Y según me han noticiado se había tragao un colluño Chacarera, chacarera de mi cerro colorado Al mozo que está bailando lo voy a elegir pa' cuñao ¡Prim! 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 ¡A te! Ahora que estás ausente mi canto en la noche te llevo Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las viñas doradas de luna se aleja Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Mojada de luz en mi guitarra nochera Siñendo voy tu cintura encendida por las estrellas ¡Sacarera! Siñendo voy tu cintura encendida por las estrellas ¡Según! André Quisiera Quisiera volver a verte mirarme en tus ojos Quisiera Robarte guitarra adentro Quisiera Hacia el tiempo de la madera Cuando esta zamba te cante En la noche sola recuerda Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Mojada de luz en mi guitarra en mi guitarra Mojada de luz en mi guitarra nochera Siñendo voy tu cintura encendida por las estrellas ¡Prim! ¡Prim! Con la pollera yuta la tensa Lárgate mi pasar Y hay nomás a misa Y no en el guardapatio Lo hice rayar Y hay nomás a misa Y no en el guardapatio Lo hice rayar De monte del caballo Me puse cerca pa' moquetear Con el alma en un hilo Mi negra linda Te vi bailar Con el alma en un hilo Con el alma en un hilo Mi negra linda Te vi bailar Como olvidarte cerrillos Si por tu culpa tengo mujer Morena en un hilo en un hilo Con el alma en un hilo Con el alma en un hilo Te cantaré Se que va Todos los carnavales Para cerrillos Te llevaré Según Chachaleros Chachaleros Tantos años juntos en los caminos Ahora hermanados en la canción Hoy mi corazón se viste de fiesta Adén Luego siguieron Zambas Bailamos Juntos Sin descansar Entre medio Los cohetes Y serpentinas Del carnaval Entre medio Los cohetes Y serpentinas Del carnaval Miércoles De ceniza Enharinado Y en ancas De mis aino Luego a mi rancho Fuimos a dar Y en ancas De mis aino Luego a mi rancho Fuimos a dar Como olvidarte Cerrillos Si por tu culpa Tengo mujer Morena cerrillos Con alma y vida Te aclaré Todos los carnavales Para cerrillos Te llevaré La zamba Añoralgias Ha sido recopilada Por un gran investigador De nuestro folclore Un hombre nacido en el norte El noruego Sven Kunsen El payo Kunsen A él debemos Entre otras iniciativas El simposio Interdisciplinario Que reunió A folcloristas Y ginecólogos El tema era La relación Entre el examen De mama Y el alazán De tata Fue en un pueblito De salta Donde Kunsen Oyó por primera vez La zamba Añoralgias Cantada por una Anciana De 108 años A quien él mismo Había encontrado En una de sus Excavaciones Arqueológicas Dice Kunsen En sus memorias La venerable mujer Parecía confundirse Con el paisaje Me dijo Obsérvese al garrobo Señalando un guanaco Efectivamente Se confundía Con el paisaje Cuando ella terminó De canturrear La zamba Sigue diciendo Kunsen Le pregunté Si la había escuchado De labios De sus abuelos Ella me contestó Esta zamba La escuché En un compact Que me mandaron De Buenos Aires Y ahora Hablando en serio Le Luthier Estamos en la gloria Porque estamos En el disco De nuestros Admirados Chalchas Siempre tan artistas Y tan decentes Gracias Por invitarnos Prim Adel Estás zambacando A mi tierra Distante Cálido Pueblino Pueblino Con tu aire Húmedo Y denso Y denso De día Noches cálidas De fantasía Pobladas De magia De encanto Infinito Y el cantar De tu fresco Arroyito Salvo en los diez meses De la sequía Siempre fue muy calmo Mi pueblo adorado Salvo aquella vez Que pasó el huracán Viejos pagos Que lejos están Mi tierra querida Mi dulce poblado Tengo miedo De que hayas cambiado Después De la última erupción Del volcán Señor ¿Vale? Quiero a que hasta ayer Vi niñez Cobijabas Siempre te recuerdo Con el corazón Aunque aquel arroyito Dulzón Hoy sea un hirviente Torrente de lava Que por suerte A veces se apaga Cuando llega el tiempo De la inundación Los hambrientos lobos Aullando estremecen Cuando son mordidos Por fieros mosquitos No se puede dormir Por los gritos De miles de buitres Que el cielo oscurece Siempre algún terremoto aparece Y al atardecer Llueven meteoritos Y si a mi pueblito Y si a mi pueblito Volver yo pudiera A mi viejo pueblo Al que no he regresado Si pudiera Volver al poblado Que siempre me llama Que siempre me espera Si a mi pueblo Volver yo pudiera No lo haría Ni mamado Paisano Santa Fe Vecino Nacido en los pajonales Donde beben los ausales La luz del carcarañá Crecí como crece el peje A orilla de estas riberas Santa Fe sino de veras Del río carcarañá Me llaman el caburé Y a veces el guaraní Porque soy de Santa Fe Que es el lugar donde nací La polca y el chamamé Se han compuesto para mí Cuando suena la acordeona Allí salgo a relucir Me mojan los aguas Conceros Me cortan las pajas bravas Me queman la sudestada Del río carcarañá Mi vida son estos pagos Que defienden los chajas Y oscuras en los chajas Y oscuras en los viguáce Para siempre Para siempre quedará La muerte me ha de llevar Cantando este chamamé Si muero será Cantando mi amor Por mi Santa Fe La muerte me ha de llevar Cantando este chamamé Porque soy de Santa Fe Que es el lugar donde nací Cantando este chamamé de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. El tiempo que va pasando. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Prim. Estrella, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Debajo de un sombré toro dulce me puse a cantar Un bateba y otro bien, mis dichas a recordar Mi madre se había envenado en cocinar para mí Empanadas y tamales con champito y con ají Qué lindo es ver en el campo los cabritos retosar El corazón en el pecho parece sacolotear Una perdiz me silbaba en medio del carillar Para mí adentro me lluvia grita ven el quebrachar A mí adentro me lloró Que a la pal del cañón Echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor Echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor Echia son agua el clarín, allá voy a luchar Peligra nuestra bandera, mano extra Que a la guerra van con valor Cuando detrás de los cerros alumbra el sol La zambacuartelera, la zambacuartelera, a mi bandera verás La zambacuartelera, a mi bandera verás ¿Segur? La zambacuartelera, la zambacuartelera, a mi bandera verás 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 La zambacuartelera, a mi bandera verás